Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente con las informaciones. Comienza la información a surgir. La Guardia Costanera acaba de repatriar a la República Dominicana a 71 migrantes interceptados en el Canal de la Mona la semana pasada. Vamos con la información inmediatamente. La Guardia Costanera repatrió a la República Dominicana a 71 migrantes interceptados en el Canal de la Mona. La embarcación ilegal operaba severamente sobrecargada de personas cuando fue detenida en la costa sur oeste de Aguadilla. La Guardia Costanera envió a su país, a San Pedro de Macorís, a los 71 inmigrantes en la República Dominicana tras interceptar la embarcación. Una persona adicional vinculada al mismo caso fue entregada el lunes 19, o sea, ayer, a un buque de la Armada de la República Dominicana en aguas cercanas a Punta Cana. Por eso es que se habla de 72, porque hay una persona adicional. El negociado de Aguadilla y Protección de Fronteras detectó el navío de construcción improvisada gravemente cargado, exageradamente cargado y de construcción improvisada, construcción casera, no apta para las embravecidas aguas de ese Canal de la Mona, que es súper peligroso. Las autoridades indicaron a las personas en República Dominicana que no se hagan al agua en esas embarcaciones, porque corren peligro de morir. Tan sencillo. En otras informaciones, señoras y señores, les radican cargos a el famoso Cano por robo a Tiendas Me Salvé y Merian. Esas eran sus tiendas favoritas. Las agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico están diligenciando este arresto por escalamiento, robo, propiedad, agresiones y personas desaparecidas del CIC. Estas son las divisiones que están trabajando este caso. Realizaron esta investigación que culminó con la radicación de cargos por robo agravado y ley de armas por parte de Fiscalía contra el señor Ramón Rivera Ramos, conocido como el Cano, de 56 años, vecino de allí de San Juan. Según la investigación, para los días 22 y 24 de enero pasado, el imputado cometió robos en las Tiendas Merian, ubicada en la avenida Américo Miranda, y me salvé en la avenida 65 de Infantería, respectivamente. Señoras y señores, el Cano con problemas con la justicia ya está en manos de las autoridades. Lamentablemente, tiene que enfrentar la justicia el Cano. Vamos con otra información. Identifican al conductor que conducía el vehículo donde encontraron sin vida el cuerpo de una mujer baleado esta madrugada en Arecibo. Vamos con la información inmediatamente. El hombre, quien resultó herido de bala, llegó en horas de la tarde de hoy a la comandancia de Arecibo a dar cara ante la justicia. Del informe de la policía se desprende que las autoridades fueron alertadas a eso de las 2 y 17 de esta madrugada a través de una llamada al 911 sobre una persona muerta en el mencionado lugar. La policía llegó al lugar y se encontró con el cuerpo de la señora en el asiento del pasajero del vehículo en cuestión. Este hombre llegó esta tarde a la comandancia del área de Arecibo con una herida de bala en la pierna izquierda y alegó que era el conductor del automóvil donde encontraron el cadáver de esta señora esta madrugada baleada en urbanización Reparto Martel allí en Arecibo. Relacionado con estos casos, ahí tienen a Noel Rodríguez González y por otro lado está el Maris Ortiz Velázquez que en paz descanse fue la que fue encontrada muerta una joven de 25 años, fue asesinada en el interior de este automóvil. El hombre dice que él conducía por el lugar y alguien le hizo disparos y la mató. El caso está siendo investigado como un feminicidio inicialmente tras activarse el protocolo contra Noel. Colectiva Feminista convoca una caravana para exigir acción ante la violencia de género que va en escalada en Puerto Rico. La portavoz o las portavoces de Colectiva Feminista en construcción realizarán una caravana esta noche, hoy y el 8 de marzo piensan paralizar la avenida Las Américas, el Expreso Las Américas desde Plaza Las Américas para llamar la atención. Esta caravana será un ejercicio, el de hoy, para ocupar las calles y exigirle al gobierno que se atienda a la crisis de violencia de género con la prioridad que amerita. Detendremos el tránsito nocturno del país para detener la violencia de género, dijeron las portavoces del grupo Colectiva Feminista. Por otro lado, derrotan en el Senado la resolución para investigar las escuelas charter. El Senado derrotó esta tarde una resolución conjunta que pretendía investigar el funcionamiento de las llamadas escuelas charter que están bajo la jurisdicción del gobierno de Puerto Rico, según trascendió en la noche de hoy. Las escuelas charter van a seguir funcionando. La resolución conjunta era la 424 y proponía establecer una moratoria a la creación de las escuelas Alianza y planteles públicos administrados por entidades no gubernamentales o privadas. Eso ocurrió hoy en la legislatura. Finalmente, certifican a Elmer Román como precandidato a la comisaría residente en Washington por el PNP. Elmer Román finalmente fue certificado por el PNP como precandidato a la comisaría residente en Washington en la campaña del exsecretario de Estado. Y el secretario de Seguridad Pública publicó la carta de certificación en sus redes sociales luego de que se validaran los 8000 endosos que él presentó, que son los que exige la ley electoral. La certificación ocurre en momentos en que el negociado federal de investigaciones trabaja sobre el referido de la Comisión Estatal de Elecciones en torno a indosos aparentemente fraudulentos de la campaña de Román. El Departamento de Salud está vigilando un posible brote de viruela símica. Aquí en Puerto Rico la agencia hace un llamado a la prevención tras identificar este brote de esta enfermedad en casos presentados en enero pasado. El Departamento hizo un llamado a la prevención luego de que se presentara en enero identificación de brote de 8 casos de viruela símica y un caso sospechoso. Hay que protegerse. La principal oficial epidemióloga del Estado, Melissa Marzán, detalló hoy que los patrones de infección son hombres que tienen sexo anónimo con otros hombres o mediante encuentros sexuales pactados mediante plataformas digitales. Cuidado con la viruela símica que supuestamente hubo un brote en enero pasado según trascendió en el día de hoy. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Gracias por estar con nosotros. Síganos en todas las redes sociales. Lo dijo Junior. Lo dijo JR. J.R. J.R. J.R.